Bueno, gracias a Dios, sí, tenemos muchos chicos, más de 150 en las escuelas. Y bueno, nos ha hecho muy bien el campeonato de mayores también, que ha traído a la familia nuevamente al básquetbol. Y ahí se entusiasma a muchos niños y día a día tenemos más alumnos. ¿De qué edades hacen básquetbol? Desde los seis años en adelante ya pueden ingresar a la escuela de básquetbol cuando quieran los martes, los jueves y los sábados trabajamos. ¿El horario va a ser? De mañana, de tarde y de noche. De noche estamos con los planteles, trabajando intensamente, como habrá visto. Y tenemos más de 80 niños jugando ahora, adolescentes. ¿También compiten, tienen participación? Mirá, este año hemos ido a Montevideo una o dos veces al mes. Hicimos un parate ahora por el campeonato, pero estamos muy contentos porque desde el primer momento que fuimos a jugar ya nos empezaron a pedir jugadores. Tenemos jugadores en Montevideo jugando de muy temprana edad. Por ejemplo, tenemos seis jugadores de mini ya jugando en Montevideo que tienen 12 años. Y bueno, ahora les he hecho una nota de una cantidad. Tenemos 14 jugadores en total participando en la capital en diferentes equipos. A eso iba, es gratificante debe ser porque es producto del trabajo que se hace. Bueno, nosotros siempre tenemos el perfil bajo, nunca decimos nada, pero es bueno para ellos mismos. Para uno también que está trabajando con Alejandro hace mucho tiempo, ver que no hay tanta diferencia en lo que estamos enseñando acá, sino que la diferencia es la competencia que tienen ellos todos los fines de semana. Y hay oportunidades que si arrancan a jugar, pueden llegar. Bueno, el objetivo que tenemos nosotros a largo plazo es darle muchísima importancia a la liga local para ir creciendo año a año. Este año empezamos con cuatro equipos y esperamos el año que viene ya tener dos más. Y bueno, para hacernos cada vez más fuertes. Y bueno, si podemos ir colocando jugadores en Montevideo, mejor.